...escribí acerca de cómo los medios tecnológicos han hecho nuestro mundo más pequeño que antes, como nunca. Entonces, se llama Con mis queridos medios tecnológicos. Hoy en día, decapitan a la gente mientras que le toman la foto con un teléfono celular, alabando a Dios. Hoy en día, decapitan a la gente mientras que le toman la foto con un teléfono celular, alabando a Dios. Que uno mismo puede mirar en la red. Hoy en día, se captan las groserías de la humanidad a través de los medios tecnológicos. Para el gozo de uno que, con plata suficiente, puede mirar tales olores al clickear el botón derecho del ratón. Y mientras que mira, goza. Y mientras que mira, juzga. Y mientras que mira, reconoce. Que con la ayuda de su computadora, él mismo tiene las manos manchadas de sangre. Que ha deseado el asesinato del mismo que mira.